Esta noche eres mío completamente Me das tu amor tan dulcemente Esta noche en tus ojos está la luz del amor Pero me amarás mañana Será un tesoro duradero O solo un placer pasajero Puedo creer en el encanto de tu amor Aún me amarás mañana Esta noche sin palabras Dices que me amas solo a mí Pero cuando la noche se acaba No tendrá mi corazón que sufrir Quiero saber si el amor tuyo Es un amor seguro Dime lo ya Y no pregunto más Aún me amarás mañana Esta noche sin palabras Dices que me amas solo a mí Pero cuando la noche se acaba No tendrá mi corazón que sufrir Quiero saber si el amor tuyo Es un amor seguro Dime lo ya Y no pregunto más Aún me amarás mañana Aún me amarás mañana Dime lo ya Dime lo ya Adán Gracias por ver el video.